Y veo cambiar fichas del tablero, no me van a huevear, yo he llegado a cambiar las reglas del juego Yo he llegado a cambiar fichas del tablero, no me van a huevear, yo he llegado a cambiar En la street manda quien comanda la droga llamada al dinero Salgo a conseguir esa nota en nombre de la colmena de reinas que quiero, de reinas que quiero Debo destacar que urge un sistema nuevo, es decir, no me voy a callar, siempre voy a batallar en nombre de la vida con todo el pueblo Sé que rimando nada resuelvo, pero en este caso lo hago para dar un manifiesto Pues, la mejor herencia no puede ser un mundo dividido por la plata Lo que hacer se debe es orar agradeciendo por hacer de todo solo uno una misma patria La mejor herencia no puede ser un mundo dividido por la plata Lo que hacer se debe es orar agradeciendo por hacer de todo solo uno una misma patria Sobrevivientes de la peste 2020, para los serial toys, rap 420 Ejercitando del timpano como un total trainer, bifes como da mer, believe me, rap crazy Lo Pennywise, para los fresa con milk en su face, lady Bucles, puntas de acero en su coccyx de acheque, como esas cotorras a lo kitsch Stacy Locas aferradas al alcohol como Patrick Swayze Consumiendo rap de buses, rezando a un dios muerto entre cruces De pussis enmovidos, no abuses, la subes como ha sido en rap 2C Tu rap deprimente como el sucio, fat ass de suci Mierda flotando en jacuzzi, money for sex, nada cursi Oh si, vale la pena, full skit, lit, uzi Padrillo récord crudo como el sushi Y veo cambiar fichas del tablero, no me van a huevear Yo he llegado a cambiar las reglas del juego Yo he llegado a cambiar fichas del tablero, no me van a huevear Yo he llegado a cambiar ¡Suscríbete al canal!